Aquí estamos mis hermanos y amigos de las redes sociales nuevamente mostrándoles que ya estamos haciendo los baños para la iglesia. Estos van a ser los baños para hombres, para mujeres. Queremos hacerlo lo mejor que podamos. También les quiero mostrar que ya estamos poniendo la lámina, verdad, solo 20 láminas que logramos comprar. La estamos ya poniendo con dificultades porque el enemigo se nos ha levantado, se nos ha opuesto, mis hermanos y amigos. Pero ya empezamos para la gloria del Señor. Les voy a mostrar en un momento cómo hemos avanzado. Observe cómo estamos trabajando, mis hermanos y amigos. Dios nos ha ayudado. Hemos comprado esta lámina, verdad, para la obra del Señor aquí en Guatemala. Estamos un poquito cansaditos porque este día fue un día bien duro, bien agitado. Pero miren la iglesia, así más o menos así va a ir quedando. Les voy a mostrar un poco por fuera cómo va a ir quedando la obra del Señor. Así que miren, ahí está, ahí está. Así va a ir quedando la iglesia, verdad, para la gloria y la honra del Señor. Estamos trabajando, haciendo la obra del Señor. Le rogamos a cada uno de ustedes sus oraciones. Y que el que nos pueda ayudar con una ofrenda, pues hágalo 3033 1202. Es el número al que usted se puede comunicar vía WhatsApp. Y de esa manera nos puede ayudar con una ofrenda especial para la iglesia, para la obra del Señor aquí en Guatemala. Así que un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Estoy muy contento porque pusimos por lo menos 20 láminas. Nos estarían faltando las demás, verdad. Son otras 37 láminas que nos estarían haciendo falta. Así que un abrazo para todos ustedes, mis hermanos y amigos de las redes sociales. Queremos agradecerle a todos ustedes, los que han sido tocados por Dios para bendecirnos. Y los que no lo han hecho, pues también les invitamos a que nos ayuden. 3033 1202, Pastor Hugo Marroquín. Muchas bendiciones.